Candy Candy, el plan perfecto, capítulo 2. Tereus estaba fastidiado de esa noche. Solo deseaba dormir acostado boca arriba. Solo, cierra sus ojos y recordaba ese día como si lo estuviera viviendo en ese instante. Recordó a una joven de ojos verdes como las bellas esmeraldas, que iba corriendo a prisa, que no lo ve a él en su camino tropezando con él, haciéndolo caer al instante y ella cayendo encima de él, pero al mismo tiempo caían lluvias de papel por el cielo. Lo único que él observaba en ese preciso momento y que no olvidaba es la belleza natural de esa mujer misteriosa que se ha convertido en una obsesión para él. Jamás en su vida lo había llamado la atención alguien, así, una mujer, llenita. Él estaba siempre rodeado de chicas glamurosas y delgadas. Sin embargo, desde ese día soñaba con esa mirada tierna e inocente. Pero en ese momento que él estaba tan concentrado pensando, recordando a esa mujer misteriosa que no supo su nombre, solo recuerda que es extrovertida, carismática y entrometida, pero sobre todo, una belleza natural, así gordita, así se coma tres veces, tres tortas, siete pasteles, así gordita, es hermosa también. Claro que sí. Tocan la puerta varias veces. No escucha una voz ronca y fuerte, hasta que le grita ni más ni menos que su padre, el magnate Richard Grantchester. Terrius, Terrius con un demonio, ¿me puedes abrir la maldita puerta? No sé por qué siempre tienes que poner seguro la puerta. Ya abre, por favor. Te ordeno. Al escuchar esos gritos, él reacciona y se sienta rápidamente, llevándose ambas manos a su cabellera larga, castaña y después sacudiendo y haciendo su cabeza un poco hacia atrás. Solo toma una almohada y dice, tapando su rostro, ¡Ah, demonios! ¡Es insoportable mi padre! No puede ser quien ni en mi cumpleaños. Ese señor me deje tranquilo con sus exigencias y órdenes. Él se levanta y avienta la almohada a un sillón negro de piel y lo camina hacia la puerta con un rostro de aburrido. Fastidiado y harto de todo su alrededor. Al abrir su padre, el señor Granchester, estaba parado frente a él, con cara de pocos amigos, arqueando la ceja y una mirada oscura. Terri al abrir solo dice, ¡Qué tanto escándalo! Por Dios, no me dejas ni dormir, papá. Ya puedes pasar. Terri se inclina, un poco y le hace con su mano derecha una reverencia para que pase a su recámara. No sea sarcástico, Terrius Grant, Granchester. No, no. No le aclararé algo, señor padre. El sarcástico y aparte grosero últimamente es usted, padre. Yo tengo tiempo de hacer lo que usted me ordena. Me he preparado mucho para llegar a ser el mejor empresario que usted. Sé que llegar a ser lo que usted todavía es era muy difícil. Y claro, aclaro que no lo quiero igualar a usted o superar. Simplemente que me reconozcan por mis méritos. No por tener el apellido, no por tener el apellido Grantchester. Yo quise estudiar negocios internacionales. No porque usted me ordenó, sino porque esa carrera es mi pasión desde chico. De verdad, padre, desde chico lo he observado y era mi héroe. Mi admiración, por eso decidí estudiar esta carrera. Y sé que al saber que su primogénito, mi hermano mayor Albert, no quiso ejercer nada que le ayude a usted, dejarlo al mando de la empresa, él decidió estudiar arquitectura. Y sé que al principio se disolucionó de él, pero ahora sé que está orgulloso de él, que hasta ya tiene su propia empresa, junto a su esposa mía. Y no se puede quejar, padre, porque es usted socio de ellos y les va muy bien. El señor Richard solo observaba sin decir nada, ni interrumpir. Solo lo dejaba hablar. Terri hace una pausa y dice, es todo lo que quería decir, que siento mucho ser grosero o sarcástico, pero solo usted exige y ordena. Eso me desespera mucho, me siento muy presionado. ¿Ya terminaste de desahogarte, hijo? Le pregunta el señor Grantchester serio. Perdón, creo que exageré un poco y no te he dejado hablar. ¿Qué sucede? ¿Por qué venía tan alterado y enojado, señor padre? Mira, te aclararé varias cosas que acabas de decir. Y no pidas perdón, creo que todo eso salió desde tu corazón. Mira, hijo, sé que te he presionado demasiado en estos meses. Lo siento mucho, de verdad. Pero como ya en poco tiempo me voy a jubilar y te dejaré al mando de la empresa, quiero lo mejor para ti y la empresa. para que no te coman los medios y los clientes. Respecto a Albert, tienes razón. Yo deseaba y estaba muy seguro que él estudiaría algo como tú y que se quedaría junto a ti con la empresa. Pero sin embargo, me ha demostrado lo magnífico que es como arquitecto junto a mía. Son un gran equipo. ¿Y de ti? ¿Qué te puedo decir? Eres mi orgullo, Terry. Perdón por ser tan autoritario, pero así es mi carácter. Y ya aclarando eso me iré al grano. ¿Por qué te retiraste de tu fiesta de cumpleaños? ¿Por qué terminaste con Susana? Ella hace ahora en ese momento está desolada y me fue a llorar y a contar lo sucedido. Yo pensé que se casarían. ¿Qué te sucedió? Al señor Granchester lo volteé a ver con una mirada más tierna y una voz más tranquila. Terry camina hacia un sofá negro de piel y se sienta en él. Su padre Richard hace lo mismo. Mira padre, creo que no debes tú de escoger mujer para mí. Sé que se preocupan por mi futuro, tú y mi madre. Eso se los agradeceré toda mi vida. Pero te aseguro que no soy mujeriego como me dicen por ahí. Como dicen por ahí, un playboy. Sé que afuera de aquí tengo una cosa fuerte y dura como tú comprenderás. Pero no me gusta demostrar a nadie que no sea mi familia el verdadero Terry quien soy. Y la verdad, seré sincero contigo. Ella nunca me ha inspirado eso. Como tú una vez me contaste que al ver a mi madre por primera vez te enamoraste. Susana, al verla no siento eso y hasta ahorita no ha llegado esa mujer. Yo quiero sentir lo que tú sientes por mamá. Y ella de verdad es insoportable a veces. Bueno, seré honesto siempre. Muy empalagosa o será que no me nace ser con ella así? Por eso no quise seguir lastimándola con mis indiferencias y frialdades. ¿Me entiendes, padre? El señor Granchester solo toca la rodilla de Terry como diciendo que lo entendía muy bien. Y respecto a mi fiesta de cumpleaños solo deseaba estar con las verdaderas personas que me aman de verdad no con toda esa gente falsa que solo quiere quedar bien conmigo y contigo. Extraño aquellos festejos que solo en ocasiones te alcanzaba para comprar harina de hot cakes y mi madre hacía un puño de hot cakes le ponía mermelada y ese era mi pastel con un cerillo en medio. Recuerdo que ese era mi vela. ¿Entiendes lo que te quiero dar a entender? ¿Qué es lo único que deseo en este cumpleaños y en esa miserable vida de lujos y egoísmo? Terry termina de decir esas palabras y en sus ojos agua marina comienzan a asomarse una lluvia de lágrimas. Su padre al verlo así se conmueve mucho y se separa. Da un paso hacia Terry y le ofrece la mano. Terry lo ve con su mirada nublada y acepta la mano de su padre. Se levanta y ambos se abrazan. Ambos se sueltan llorando. En eso dice el señor Richard Granchester algo con dificultad para hablar porque lloraba. Hijo te te amo Terry te aseguro que ahora en adelante respetaré cada decisión que tomes con respecto a tu vida y el del negocio. Para mi bien no para mal te apoyaré perdón por imponerte a una mujer. La verdad como el padre de Susie al señor Marcos Marlowe es mi mejor amigo y socio de la empresa de tu hermano. Albert eso me presiona mucho pero tienes mucha razón en realidad esa niña es insoportable mimada y enfadosa la consiente demasiado desde bebé y te propongo algo todavía no se acaba la noche la noche es larga y no se ha acabado tu cumpleaños tengo una idea en ese momento iré a correr a todos diciendo que no me siento bien de salud nos quedaremos los que realmente te amamos y te ayudaré a tu madre como viejos tiempos ambos te echaremos unas gran porras te prepararemos unos ricos hot cakes hijo sé que a nadie le gustará lo que voy a decir pero pequeños y amigos suscriptores saben que los quiero muchísimo pero para mi hijo Terry Grantchester voy a prepararte las más ricas y deliciosas guamip no las papá me prepararás las más deliciosas y ricas guamip no las guamip no las sí hijo te haremos hot cakes y guamip no las con forma de panderas y con las velas que serán sencillas compraré una de esas velas en la tienda de pablito allí en la esquina en las baratijas pero es como te gusta ¿no? sé que somos millonarios poderosos y exitosos pero te gusta más lo de antaño las velas serán sencillas serán unos cerillos y verás volverás a pedir un deseo estaremos en familia como en los viejos tiempos ¿qué te parece? ¿aceptas mi trato hijo? Terry lo ve y le sonríe de lado sintiendo que el corazón se le salía de alegría sentía que ha vuelto a recuperar esa confianza en su padre como hace mucho no lo tenía y más bien ambos se habían alejado un poco y contesta sí padre acepto con mucha alegría ¿puedo invitar a George Thomas y a los padres de Thomas? claro hijo es tu cumpleaños recuerda que tú decidirás ahora quién invitarás anda vamos para que veas el show que armaré ahorita mismo ambos se salen abrazados hacia el salón de fiesta al salir ambos de la recámara de Terry se dirigieron al salón de baile donde se encontraban todos los invitados al llegar solo le dice Richard a Terry hijo sígueme la corriente ¿lo harás? el señor Richard Granchester le guiñó el ojo ¿hmm? Terry sonríe de lado y también le guiña el ojo ¿hmm? el señor Richard camina hasta los músicos y toma el micrófono diciendo estimados amigos y familiares lamento informarles que esta fiesta ya se terminó lamentablemente no me estoy sintiendo bien de salud y pedí a mi hijo disculpas por terminar su fiesta de cumpleaños espero entiendan y no se molesten algunos al escuchar eso Kilianor Baker y Albert se acercan preocupados al ver que Terry sostenía a su padre Richard ¿te sientes más? preocupó ¿cómo? si estás mal preguntó Eleanor se acercó a su esposo preocupada él solo se inclina un poco hacia ella y le susurra al oído Ele estoy perfectamente bien nunca he estado mejor solo que estoy cumpliendo un deseo de tu hijo solo quiere algo sencillo espero entiendas y le deposita un tierno beso en la mejilla ella voltea a ver a Terry y le sonríe sabía de lo que hablaba Richard todos se marchaban solo quedando los padres de Terry su hermano Albert con su esposa mía y Terry sale de la parte trasera de los apartamentos de los empleados a buscar a su nana Hellroy a su chofer y brazo derecho George Johnson y a los padres de Thomas que era la sirvienta la señorita María junto a su esposo el jardinero al señor Felipe y a Thomas que desde chicos son mejores amigos y Terry lo contrató para trabajar con él y se encarga de las cosas legales es un gran abogado todos pasaron una velada tranquila y feliz hermanito te irás mañana a Londres con nosotros si me iré con como seis meses tengo un nuevo proyecto un nuevo escritor el señor Robert Hathaway él publica en el periódico de Londres tenía su columna de consejo de cocina es muy famoso ya le propuse que nuestra empresa edite un libro de sus consejos de cocina tengo fe que será un éxito Bert verás que sí pequeño en otra parte en New York se encuentra Candice terminándose la docena de donas frente a la computadora tratando de escribir la columna de consejos para que la puedan aceptar en la entrevista glamours en eso recordó el día que supo de esa columna que dejaba la columnista Lucy McCauley ella pensó que ahora ella podía pedir esa columna y no ser ayudante de redactora en jefes solo revisaba las ediciones o redactaba y ella deseaba mucho ser la columnista para eso estudió mucho y con excelencia una excelente academia de la universidad de New York ese día agarra valor y decide hablar con su jefa Elisa Ligan ella toca tres veces la puerta de Elisa Ligan ¿puedo pasar señorita Ligan? ya que pasa por dios estás adentro verificaste el escritorio de Neil necesitamos que quede ahora para que salga en la próxima edición la revista si yo ya venía a otra cosa en realidad que se te ofrece si es vacaciones de una vez contestaré que no y aumento menos que quiere habla por dios no te quedes viendo no más quiero que vea esto ella le da un folder con toda la información que dejó la otra columnista Lucy y que Candice había contestado unas cosas nuevas Elisa en ese preciso momento toma el folder y lo abre después se pone a leerlo Candice solo la ve con la esperanza de que Elisa acepte que ella fuera la nueva columnista al terminar de leer dice si me parece buen trabajo Candice al escuchar eso se emociona pensando que ella será la nueva columnista y Elisa toma una pausa solo la ve después comenta sacando unas leves carcajadas pero sin embargo no crea que seas tú querida Candice lamento desilusionarte estás loca estás muy gorda también ¿cómo crees que una gorda como tú comprenderás va a triunfar en el mundo del éxito? de verdad mírate en un espejo toda la manteca y el cebo santo cielo es una idea loca tuya de pensar ser columnista de revista glamour estás hecha un desastre nunca te has visto al espejo por Dios por Kipig Pepa por Dios estás gorda y fea no permitiré que una gorda como tú haga este trabajo la persona que se quede con esta columna será guapa delgada con una excelente presentación y tú por Dios querida eres un desastre por completo toda sucia tu ropa por las donas comes todo el día llena de azúcar es un no te puedes retirar por favor y no me hagas perder mi valioso tiempo y ponte a redactar el trabajo de Neil te lo ordeno ya Candy sale desilusionada y triste y su autoestima en los suelos ella regresa a su cruel vida y decide buscar a una hermosa mujer en Google al tener a la chica con un vestido bello y elegante sobre todo su silueta perfecta tomó el rostro de ella y cortó su cuerpo gordo y la pegó en la foto de la modelo y le puso solo unos lentes oscuros cambió color de cabello y un poco de mechas más rubias y por último cambia el color de vestido y la observa después sonríe de lo satisfecha tenía que poner un nombre no de ella y decide ponerle Wendy West y al día siguiente dirá que una conocida de ella de Londres le envió el trabajo y ella sería su ayudante editando esa mujer se ve muy flaca me gusta copia la foto después dice ahora como le hago con el rostro no puede ser ni yo en ese instante volvear una foto como antes con lentes si le ocurre cortar solo el rostro y ponerlo en la modelo y le pone unas luces más fueras al cabello cambia el color de vestido a uno rojo pegado al cuerpo y arriba de las rodillas al ver su obra terminada lo admira y dice guau está excelente y creo que la no creo que la reconozcan ahora el nombre cual le pongo ah ya sé Wendy West ella termina la presentación de su trabajo y la idea que llevaría Elisa Ligan a su jefa en la mansión Grand Chester se encuentra todavía platicando todos antes de ser medianoche y acabar el cumpleaños de Terry todos estaban sentados en el comedor comiéndonos ricos hot cakes y contando chistes y recordando viejos tiempos al día siguiente se iría a Londres Terry por seis meses para realizar un trabajo allá para un nuevo escritor y tenía que estar pendiente del nuevo libro al ver su esposa mía se regresarían también a Londres para tener su primogénito allá sus padres deciden ir también para estar en la llegada de su nieto al día siguiente Candice White le presenta su proyecto buenos días señorita Ligan ¿puedo pasar? sí pasa por favor estaba viendo este trabajo de una chica que jamás había visto se llama déjame ver ah sí Wendy West ¿la conoces? por cierto es muy guapa sí es una conocida vive en París y me mandó por email su trabajo ¿le gustó? sí dile que está contratada tú personalmente le ayudarás a evitar su columna aquí en la revista Glamour's será parte de su ayudante y es una orden o una petición Candy se queda parada en shock no podía creer que lo lograría Elisa Ligan la voltea a ver y dice ¿qué esperas? ¡muevete! Candy se marcha para los Grandchester todo marchó bien fue un éxito y el libro de consejo de cocina a Albert y mía tuvieron una hermosa princesa llamada Marilee Grandchester Anderson los padres de Terry y Albert unos pocos meses estuvieron en Londres y después regresaron a New York para Candy marchaba más que excelente su columna de consejos que se llamaba El Pacto Princesa era éxito durante las mujeres de New York hasta el póster de ellas en toda la ciudad anunciando su columna de El Pacto Princesa la revista Glamours estaba súper contenta con Wendy West un domingo 14 de julio del 2018 en la mañana suena el celular de Terry y contesta él se encontraba dormido bueno bueno hijo perdón por hablar de madrugada y despertarte sí hola papá ¿qué pasa? ¿sucede algo? no nada malo en realidad necesito que regreses ya y eso porque la urgencia tienes una cita con la jefe de la revista Glamour es muy importante sí está bien ¿cuándo es? mañana mismo a las 7 en punto de la mañana ¿mañana? oh maldición no encontraré tan rápido un vuelo ya tienes tu vuelo de regreso hijo yo me atrevo a comprarlo sales hoy a las 6 de la tarde aquí te esperamos ah por cierto también regresarán tu hermano Albert junto a mi princesa Mary Lake y mía buen viaje al colgar se vuelve a dormir otro rato más 5 minuticos más al día siguiente ya estaba la revista Glamour en su traje negro de diseñador europeo todo impecable con sus zapatos finos de piel de pantera los más caros de todo el país porque eran de una más la más hermosa pantera de todos los bosques y las panteras tienen la piel más fina de todo el mundo ¿cómo la ven? al entrar a la oficina de la jefa de la revista Alisa Ligan se queda con la boca abierta buenos días señorita Ligan ella no contesta buenos días vuelve a decir él con una sonrisa de lado oh disculpe buenos días señor Granchester siéntese por favor ¿en qué le puedo servir? mire iré al grano a nuestra empresa y a mí nos interesa hacer un libro sobre su columna El Pacto Princesa sé que es un gran éxito para su revista y nos gustaría que la redactara esa columna y acepte la señorita Wendy West y le garantizo que la revista Glamour ganará también ellos cierran el trato Alisa Ligan quedó muy formal de localizar a Wendy West y hacerla firmar el contrato al salir Terrius de la revista Glamour toma el auto de Thomas que le había prestado y su auto en la mañana no prendió y mandó a George Johnson a que lo mandara a la agencia de carros El auto de Thomas era un auto sencillo corró ella 2016 al estar Terri en el auto se puso cómodo y se quita la corbata y el saco se desabrocha el primer botón de la camisa blanca y sale del estacionamiento rumbo a la empresa pero sucede algo inesperado Dios mío algo inesperado en la mañana Candice llegó a las 8 en punto como de costumbre estaba harta de andar en camiones desde las 6 hace 6 meses que se les compuso su auto y estaba mamada de ir en camiones sobre todo cuando la empujaban como la ven se le descompuso el auto que andaba en camino andaba en camión o en taxi y a veces a pata pelada como la ven en eso se le ordena a él y saligan llevar unos papeles a la imprenta que estaba al otro lado de la ciudad en eso su amiga y abogada de la revista le comenta Candy te está esperando afuera el nuevo trabajador de mantenimiento se llama James Carton James Carton él va por esos rumbo si así no se te hace tarde y ya de regreso pides un Uber oh qué buena pati ándame y no te grita más la histeria y amargada de tu jefa Candy se apurada como siempre sale de la revista glamour al ver estacionado el carro frente a la revista piensa que es el chico que le habló de su amiga pati y corre hacia él al estar parada en la ventana de su auto le dice hola mucho gusto James Carton gracias por llevarme Terry estaba distraído al escuchar su voz cantarina voltea cantaba como las aves dios mío y solo la ve sorprendido al recordar esa mirada y la sonrisa angelical la 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 de ángeles y se repetía en su mente él oh carajo esos ojos verdes como las esmeraldas ella solo mira muy sonriente y no paraba de hablar él no pone atención a lo que decía en realidad admiraba esos ojos verdes que sucederá con esta increíble historia de nuestras gorditas sexys del 2018 como la ven igual de gorditas a mis suscriptoras más bellas no tan gordas como cuca dios mío jajaja ay descúbralo en el siguiente episodio de candy candy el plan perfecto como la ven